12 y 5 de la noche, en el plató del país, cerramos el directo. Bueno, pues terminamos el directo, pero hoy es lunes, tú quieres saber lo que ha pasado, así que vamos a investigar qué es lo que pasa a partir de ahora, después de la cuarta noche electoral en cuatro años. El Partido Socialista ha vuelto a ganar, pero ha ganado con tres escaños menos de los que tenía, quiere decir que ha sido un poco debilitado y que la tercera fuerza política de este país en este momento es Vox, que es una fuerza totalmente por fuera del sistema. El señor Abascal lo que propone es derogar la Constitución. Es una fuerza política que entra en el Parlamento y que no puede ser considerada como si fuera una parte de la derecha. Y ciudadanos, fíjate dónde se ha quedado. Empecemos por los datos. La noche la mira así el equipo de Kiko Llaneras, una colección de barras, formas y colores. Kiko Llaneras, estaba pensando que algún día habrá que hacer la traducción de qué significa cada color para cada partido, ¿no? Qué significa todo, todo lo que vamos pintando. La noticia de la noche lo más llamativo es el estupendo, el muy buen resultado de Vox. Y la cifra de ciudadanos, 10 escaños, parece como que es menos de lo que estaban dando los sondeos más negativos. Al caer del 9%, 8%, entras en una zona que en escaños sales muy perjudicado. O sea, la conversión de votos en escaños, en esa zona baja, te perjudica muchísimo, ¿no? Porque hay un montón de provincias donde 4, 5, 6, 7 diputados, donde no coges ni el último. La baja participación ha perjudicado a la izquierda, ¿es eso cierto? En realidad, en porcentaje de votos, la izquierda ronda el 43% y la derecha también. Es un resultado muy parecido al de abril. Lo que ha pasado es que en abril la izquierda tenía a su favor una mejor conversión de escaños, ¿no? Porque había dos partidos en la izquierda y tres en la derecha, con lo que eso supone en los restos de los que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que ahora, con la erupción de más país, la izquierda era también un poco más dividida. Lo que pasa es que se repite con la anterior. Cuando los datos son sólidos, el periódico escoge la foto de portada. La podemos cerrar. Jersey Rojo, fondo rojo, sede de Ferraz, Pedro Sánchez. Ahí, cerrada con banderas. Hemos cerrado, Mínguez. Veíamos la foto de portada de Pedro Sánchez. ¿Cómo has visto tú al candidato socialista? Bueno, una situación tensa, porque la jugada le ha salido más que regular tirando a mal, porque los militantes en la calle Ferraz le piden, le exigen un gobierno progresista, pero lo cierto es que ese posible gobierno se ha debilitado. Tiene una posibilidad, si el Partido Popular, como ha dejado caer Pablo Casado, le da, yo no creo que una gran coalición, pero sí, a lo mejor una abstención, pero veremos a qué precio y veremos qué coste tiene eso para Sánchez internamente. Y todo esto con un actor nuevo que entra de repente en acción, que es Vox, con la fuerza de ser la tercera fuerza política del Congreso. Esa es la peor noticia, la más preocupante. España deja de ser una excepción en Europa. Eso no es solamente un problema per se, sino también por su influencia en grupos como el Partido Popular, que aunque ha mejorado sus resultados, tiene el aliento de Vox detrás. Son 52 escaños para Vox. Manuel Javois ha estado en su noche electoral. He visto a muchos chicos, a muchos niños, a muchos menores, pero una cantidad muy grande de ellos, que yo no había visto tampoco tantos en muchas celebraciones políticas. Por supuesto, con las banderas de España en modo de capas, etc. Euforia, mucha alegría, mucha desinhibición, que en este partido es bastante peligroso. Cánticos muy hostiles contra Cataluña, cánticos muy hostiles contra los adversarios políticos. Y luego un ambiente festivo muy futbolero. Amaya, ¿puedo entregar Podemos? La sección de Nacional está cerrando páginas. Algo que ha pasado con alguna página, claro. Pero se pasa todos los días, ¿no? Todos los días, todo normal. No tienes, faltaba un hueco por llenar. Para Pablo Casado le ha ido bien, efectivamente. Por tanto, ha borrado los setenta y tantos, setenta y un escaños que perdió solo hace siete meses. Y de Pedro Sánchez, ahora sí, dice que va a luchar, que va a trabajar por un gobierno de coalición. Ahora sí, hace tan solo ocho semanas no estaba dispuesto. Me parece significativo la capacidad de los dos líderes políticos del PP y del PSOE para darle la vuelta a la situación real y objetiva y hacer de la necesidad. Son unas elecciones en las que los que han ganado no van a gobernar. Y los que gobiernan han perdido peso. Con lo cual, en realidad, es un fiasco. Porque si hubiera ganado uno, pues sería un gran éxito para la derecha, porque gobernaría la derecha. Pero no, la derecha ha mejorado, pero no va a gobernar. Y la izquierda ha empeorado y tiene que intentar gobernar. ¿Y el PSOE, tú crees que realmente pensaba que esto no iba a tener coste? Cuando se tomó la decisión de plantearse la posibilidad, se tomó la decisión porque se pensaba que el PSOE iba a mejorar. En la Moncloa manejaban la posibilidad de que hubiera ciento cuarenta, incluso ciento cuarenta y cinco escaños. ¿Y qué te dice que va a pasar con Ciudadanos a partir de ahora, diez escaños? Es muy sorprendente que Albert Rivera no haya dimitido esta misma noche, porque el resultado es inapelable. Ha sido un desastre y, además, no podrán decir que no hubo gente que avisó. Mirad, 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 mirad. Es imprescindible, primero, es importante que en el Parlamento las fuerzas que son contrarias al sistema queden apartadas de los acuerdos. Porque no se trata de llegar a acuerdos con fuerzas que lo que quieren es suprimir las posibilidades de acuerdo. Eso no es posible. No es posible crear un acuerdo de mínimos con Vox ni con Esquerra Republicana porque cualquiera de los dos lo que pretende es un cambio sustancial de la Constitución que no es posible. Es decir, hay que encontrar un acuerdo de mínimos con fuerzas constitucionalistas. Y el acuerdo de mínimos tiene que ser, uno, sobre la posición en Cataluña necesariamente y, segundo, también sobre la necesidad de un presupuesto. Todo lo que ha pasado también se puede ver así a las dos de la mañana. Las páginas de la última edición listas para revisión. La web en cambio continuo. Las cifras de estas elecciones no se moverán ya más.